Buenas tardes, gracias a todos por venir. Como decía muy bien María Silvia, hacía un resumen un poco de esta presentación y estas palabras que son a modo de acto inaugural, sin tanto protocolo y formalidad. Pero sí, un hecho destacado es que llegamos al quinto encuentro del Libro y la Cultura y cuando nos lo planteábamos allá, el primero en el 2008, decíamos y bueno, ¿a quién podemos traer? ¿a quién podemos invitar? ¿quién podrá venir? Y hoy después de cinco ediciones podemos decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos para mostrar? Es decir, seguimos invitando personalidades destacadas del mundo del arte y la cultura, pero también hoy estamos en la posibilidad de ofrecer mucho más de lo nuestro, mucho más de lo sancarlinado, hecho desde cualquier ámbito del que es artístico y cultural. Y eso es bueno, porque de alguna manera vamos colaborando para estimular, para promover, para incentivar la creación en cualquier ámbito. Y este es un buen ámbito para mostrarlo, ¿no? Para encontrarnos, como decimos en esas palabras, fuerzas, culturas, encuentros. Entonces este quinto encuentro realmente tiene mucho más que ver con el protagonismo de los sancarlinos, en este momento con la escritura, y lo van a ver fuera, en la escultura, en la talla, en la música, en la interpretación teatral, en muchas cosas. Es que no hablando de una comunidad que también acepta y forma parte de sus valores la actividad cultural, que tiene que ser un acto permanente, continuo y diario, una dimensión más de la vida, no algo esporádico de una vez por año, sino una cosa cotidiana y permanente que va creando y va mostrando, va pidiendo o también exigiendo sus lugares para mostrarlo y para exhibirlo. Y este es un poco el espíritu con que queremos hacer estos encuentros de la agricultura. Así que, en lo personal, con mucha satisfacción y con mucha alegría, ver que cada edición podemos mostrar mucho más desde lo sancarlinos, y lo regional, lo cercano, y también compartir con quienes nos visitan. Y las felicitaciones, por supuesto, a quienes van a subir y hablar ahora y mostrar su trabajo y contar sus experiencias. Así que, gracias a todos por venir.